¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es eso? Chiquitín Sí, chiquitín ¿Este? ¿En qué? ¿La leche? Con leche Con leche Con leche ¿Eso? Un poco Un poco Un poco Sí Ples , peor Un poco Peor Un poco Un poco Un poco Un 얘기 Un poco No, no, no. Papi! 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 Papi es caro. Es mañana. Pero esos papi es caro, anak. Papi es caro. Baila primero. Papi es caro. Vamos aquí mañana. Papi! 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 Si mañana, va a coger primero dinero, mamá. Papi! 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 Papi es caro, anak. Papi es caro, anak. Papi es caro, anak. Papi! Pero ya no hay más. Vamos a otra tienda. Papi, a dónde... ¿Está buena la comida? Más o menos. ¿Qué crees? Papi! Papi! Díselo un papá. Papi! 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 Ay, Chloe, al final hemos comprado eso, eh. Es que divertido. Venga, vamos. Papi! Ya vamos sin coche. Vale? Mira, cool esta canción. Papi! 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 ¡Suscríbete al canal!